Que canción tan bonita, la que te estaban cantando Esa noche tus amigos, tu cumpleaños celebrando Yo llegué como invitado, pero allí nos presentaron Fue un momento tan bonito, cuando nos enamoramos Fue un momento tan bonito, cuando nos enamoramos Esa noche el amor vino contigo, y se llenó de música mi alma Con esa canción tan bonita, que tus amigos te cantaban A mitad del salón nos cruzamos, compartías con tus invitados Y estaciados allí nos miramos, cuando yo te tomé de la mano La pasión y el amor se juntaron, con la noche y su mágico encanto Y esa noche yo fui afortunado, porque ayer lo que había soñado Y bailamos, bailamos, bailamos Todita la noche bailamos Y por siempre quedó en nuestras vidas La canción que esa noche bailamos Y bailamos, bailamos, bailamos Toditita la noche bailamos Y por siempre quedó en nuestras vidas La canción que esa noche bailamos Toditita la noche bailamos La canción que esa noche bailamos Toditita la noche bailamos Toditita la noche bailamos La canción que esa noche bailamos La 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 Gracias.